Vio de manos del complejo Playa Nueva Romana, ubicado en el tramo San Pedro de Macorís, La Romana. Una lujosa villa con vista al mar, en un acto celebrado en la tarde de este sábado con la presencia de destacadas personalidades. El deportista dijo sentirse muy a gusto en el país y destacó la calidez del dominicano y su exquisito clima. Es mi primera vez en República Dominicana, que seguro será la primera de muchas más que voy a estar por aquí. Y quiero destacar la amabilidad de todo el pueblo dominicano hacia creo que a todos los turistas, y en este caso me considero un turista más a día de hoy, aunque a partir de ahora voy a ser un vecino más de República Dominicana. En cuanto a su carrera, explicó que decidió descansar en el mes de febrero, para contar con la energía suficiente durante el largo trayecto de competencias. Rápidamente vamos a ver qué hizo el dominicano Alberto Pujols en su debut hoy con Los Angelinos. Ahí está de 3-2 en esta jornada con un doble y una vuelta revolcada. Nueve carreras por una derrotó el equipo de Los Angelinos a los atléticos de Oakland. Carlos Santana en otro partido se fue para la calle y David Ortiz también disparó su primer cuadrangular de estos campos de entrenamientos. Bien calientes que están, Livio, y vamos a esperar de que los dominicanos continúen con esa gran actuación. Esto es la información deportiva que tengo por esta noche. ¿Cuál prefiere usted, a Lady Gaga o a Rihanna? Eh, yo prefiero a mis mujeres dominicanas, hermosas y bellas, como siempre. Salió de abajo la patana. Lo siento, Juan Carlos, cero ganchos para mí esta hora. Buenas noches, señores, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias. Y nos siguen los Estados Unidos, en Europa, aquí en República Dominicana. Cada noche estamos para informarles. Hasta luego. Estás viendo Telemicro Internacional.